¡Un aplauso para los novios! ¡Todos! ¡Todos! ¡Venga! ¡Eso! ¡Un hermoso! ¡Un hermoso! ¡Un hermoso! El truco me toque el dominio A la realidad son sueños Entraremos a la iglesia Para hacer al fin todo ello Que el mar has vestido blanco Y un flor en su frente en sus manos Todo estará llorando Tus padres y tus hermanos Enfrenta al Señor Jesús Haremos una promesa Que vive toda la vida En la iglesia o pobreza Y cuando debemos vencer Lo haremos con la esperanza De no quitarlos jamás Amor es el par de alianzas Gajai Es el par de alianinos Con vuestros hombres Llamados Ese par de aliños Para los enamorados Y los guayalillos Que representan Que el amor de Dios 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 Hace la canción Que sepa el cariño Con nuestros hombres llamados Que sepa el cariño Para los enamorados Que el amor de Dios 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 ¡Gracias!